del real madrid yo decía una cosa no pretendo 3 o 4 frases las tengo por aquí decía julio julio maldonado mundo maldini no no pretendo menospreciar a cristiano esto no es un menosprecio a cristiano y es evidente no es un menosprecio a cristiano es un menosprecio creo a los 800.000 partidos que has visto a los 400.000 partidos que has comentado a las 87 antenas parabólicas que tienes a todos los minutos y cada uno de tu vida que has visto fútbol y que te han pagado por ver fútbol eso es una falta de respeto decir que cristiano ronaldo no está en el top 5 histórico se enredaban cosas luego ha dicho también que él para decir una cosa interesante yo creo que pero no la sabía explicar bien creo que quería pero no podía hay una cosa muy interesante esto lo aprendí yo de la nfl que decían el tema de comparar épocas siempre es una cosa imposible y decían y decían hablando creo que era de un de un kicker el que chuta pal no de un quarterback al principio en la nfl insisto no me estoy desviando no se pasaba mucho la pelota ahora pasa hasta el más tonto de la clase o sea y es una liga de pase y decía claro ahora pues 13 touchdowns en una temporada de pase pues te lo hacen los quarterbacks buenos en el primer mes de competición y un tipo de los 30 años 30 años 40 que no era ni la nfl porque son las fusiones hace 50 años había dado 15 pases de touchdown ahora los da cualquiera pero decía es que el segundo en aquella época dio 12 pases de touchdown o sea dio 2 o sea evidentemente es un outlayer es un outlayer grande es marcar una época ese tío estaba muy por encima de su época y esto es para el tema de comparar épocas que es imposible ver cómo de dominantes fueron en su época y decía julio maldonado mundo maldini gente que para él para que está en el top 5 gente que ha marcado la historia y que ha sido un adelantado a su tiempo decía las dos cosas por cuál empezamos porque a mí me da la risa elegís vosotros por cuál empezamos a desmontar esto para sacar a cristiano de un top 5 histórico utiliza como primeros dos argumentos luego lo repite ocho veces en el vídeo marcar su historia su tiempo en el fútbol y adelantarse a su tiempo lo voy a leer otra vez marcar la historia de su tiempo de su era en el fútbol y adelantarse a su tiempo vamos a empezar por adelantarse a su tiempo no habéis escuchado alguna vez adelantar su época sí adelantar su tiempo no habéis escuchado alguna vez que que es el mejor al detra de la historia del fútbol que es el tipo que más ha santificado la preparación que es el tipo que hasta los 36 aunque hay un declive en su físico está manteniendo un nivel absolutamente tremendo cuántas veces hemos escuchado en 15 años los futbolistas a nivel físico serán como cristiano ronaldo cuántas veces hemos escuchado eso cuántas veces hemos escuchado sobre la revolución física que ha traído cristiano ronaldo al fútbol como lebron james en la nba por ejemplo evidentemente es un adelantado a su tiempo cada vez salen más atletas en el mundo del fútbol como cristiano ronaldo luego entrar en el tema de los atletas que no quiero que no quiero que se me escape eso tampoco y luego marcar la historia mira un periodista no suelo concordar con él en muchas cosas ha sido jefe mío y tal tenemos una relación cordial es mexicano y se llama martín del palacio él pone a messi como el mejor de la historia ya sabéis que eso es una cosa en la que yo no coincido pero lo respeto a todo el mundo que diga que messi es el mejor de la historia pero dijo una cosa muy interesante que me marcó y la ha utilizado en algún vídeo pero como se lo leía era me gusta dar el crédito y decía que claro esta historia esta época messi la ha marcado luego ya entramos en el tema de la estética que es donde se va mal donado y eso pero messi ha marcado esta parte de la historia es totalmente cierto ha ganado todas las champions que ha ganado ha cambiado la historia de un club como el barça es el máximo goleador de la historia de la liga española etcétera 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 es el segundo máximo goleador de la historia de la champions su club ha ganado mucho más desde que está él ha transformado la realidad de un club grande que ya era el barcelona y decía este martín del palacio que claro por más que te guste más uno que pienses que tiene más talento bla 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 al final esto es blanco sobre negro al final es tú qué talento está dado la vida que qué mentalidad porque eso también es un talento que ética de trabajo porque eso también es un talento y que has conseguido y decía si pones a messi el primero de la historia el otro cristiano tiene que ir inmediatamente después porque conviviendo en el mismo fútbol aunque consideres a uno mejor bla 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 lo que quieras más técnico más más registros lo que quieras el otro se las ha ingeniado para marcar la historia de una manera muy similar a mí más pero muy similar a la de leo messi y me parece un argumento realmente vuelo creo que no se pueden separar para maldini ser un adelantado a su tiempo y marcar la historia son dos requisitos hombre si el máximo goleador de la historia de la champions league la competición de club es más importante no ha marcado la historia si algún día digo eso me retiro me retiro voy a donde alierta y le dijo no comento más partidos en movistar se ha acabado mi tiempo estoy caduco se me ha ido la pinza si marcar la historia no es ser el máximo goleador la voz grande que vaya bien esa carrerita si si marcar la historia no es ser el máximo goleador de la historia del club más grande del fútbol no lo digo yo lo dicen los títulos también lo digo yo lo dicen los títulos que baje dios y lo vea voy a la cadena cope voy a donde a donde a donde escriba de balagueo quien sea que dirija la cope y le digo dimito no quiero que la gente me escuche he perdido el norte estoy haciendo tonterías para que me vea más gente en youtube si no ha marcado la historia y fíjate que me repatea el fútbol de selecciones si no ha marcado la historia el tipo que es el máximo goleador de la historia del fútbol de selecciones voy a donde el marca donde también escribe mundo maldini y le digo oiga pongan a escribir al becario va a decir cosas más interesantes y más originales me voy de aquí mi tiempo ha pasado o sea es una auténtica burrada sacar a cristiano ronaldo desde el top 5 mundial pero de qué estamos hablando y luego empezaba no con que tienen más talento natural que hacen más cosas maradona pelé y messi que hacía esa escisión y luego metía a cruz a cruz y a di stefano a cruz y a di stefano ese es su top 5 alguna vez ha llegado a decir que con suerte entra en el top 10 alguna vez ha llegado a decir que ronaldo nazario entra en entra por delante de cristiano ronaldo pero de qué estamos hablando o sea a mí me han salido unas reflexiones esta serie de burradas sabéis que yo sigo la nfl mucho no se lo había hecho una vez seguía la nba mucho el tenis me ha gustado mucho yo estas burradas de debates no las veo en esos en esos yo no veo a ningún tarado que cubra la nfl diciendo que tom brady no es top 5 por ejemplo no veo a ningún tarado decir que nadal como no es tan bonito como federer ni probablemente tan estilístico como jokovic tampoco lo saque del top 5 y diga que es un pasabolas o sea es que no existen este tipo de debates en otros en otros deportes o sea aquí en tuve en fútbol no no nosotros pero habéis dado voz anda voz a una serie de personajes de personas de analistas con más filias y fobias que yo ella es decir que pontifican con su opinión y un día para conseguir visitas aquí que se hable de él y que se hable de él dice esta burrada de cristiano porque sólo hay tres opciones sólo les encuentro tres tres cosas por las que alguien puede decir esta burrada de sacar a cristiano del top 5 una es novismo futbolístico es novismo futbolístico en plan no es el máximo goleador de un deporte que se gana marcando goles pero no revolucionó el fútbol como cruyf y el falso 9 y no sé qué y no sé cuántos bla 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 la segunda la segunda la segunda que yo creo es por donde van los tiros es ser un hater y tener ganas de atención y la tercera que la sospecho pero no me la quiero creer y la sospecho escuchando cosas que que le oigo comentar es que ha visto cuatro mil doscientos ochenta y nueve mil millones de partidos pero no entiende lo que es importante o sea yo es que de verdad sea con este cristiano ronaldo con este cristiano ronaldo ya esto es extensivo se han llegado a una serie de debates a una serie de razonamientos totalmente absurdo totalmente absurdo primero primero la gilipollez esa la gilipollez esa de lo del talento natural no uno es físico y otros talentos la dicotomía esa de messi y cristiano vamos a ver vamos a ver pero cómo no va a ser talento natural cristiano ronaldo cómo no va a ser talento natural cristiano ronaldo pero no talento natural o sea hay gente que piensa igual que wayne runy que me viene a la cabeza tiene más tenía más talento natural que 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 ronaldo que cristiano o sea cómo no va a ser talento natural el instinto de gol que tiene el golpeo que tiene el físico también es un talento la mentalidad también es un talento o sea cómo no va a ser talento natural un tipo que creo que es el máximo asistente de la historia de la champions y que desde que hay cuentas de asistencias creo que no baja del top 5 o sea es que repito hay una serie de argumentos con este tío a este se le juntan dos cosas que si no está en tu equipo entiendo que sea un tío muy odiable lo entiendo lo pueden entender yo lo admiro mucho ya lo sabéis y segundo que ha jugado para el real madrid ha marcado la historia para el real madrid se la ha sacado ha ganado cuatro champions en cinco años y eso no se lo perdonan eso es el gran problema de cristiano eso es lo que les lleva a perder la cabeza a gente que ha visto tanto fútbol y a decir tantas gilipolleces o sea es que insisto hay una serie de cosas con este tío que que son debates que no están por ejemplo o sea por ejemplo que esto me parece otra gilipollez ronaldo nazario seguramente sin saberlo uno de los culpables de que yo esté ahora mismo aquí hablando de fútbol porque fue de los primeros como un niño me hizo atraer mi atención a este deporte y no a otros o sea el respeto que tengo yo por ronaldo nazario es enorme pero si analizamos las características futbolísticas de ronaldo nazario y lo analizamos fríamente en qué es mejor que cristiano definiendo de cara puerta bien compro compro cristiano ronaldo tiene mejor golpe cristiano ronaldo tiene mejor golpeo balón parado cristiano ronaldo es mejor de cabeza vale es mejor definidor ronaldo nazario sí pero y los otros parámetros que también definen a un delantero que son hay una serie de cosas con este cristiano de verdad que por no entrar ya en el tema de que es un empujabalones y que y que todo esto y tal y que o sea cristiano ha tenido dos carreras y aquí lo que pasa claro son tan largas y hay gente muy joven aquí también y y es muy bueno que se acerquen al fútbol que igual sólo han visto al último cristiano mira si hubiera un salón de la fama del fútbol cristiano ronaldo en sus dos carreras podría estar en el salón de la fama podría estar en el salón de la fama como extremo y podría estar en el salón de la fama como delantero en su última versión así de bueno es así de bueno es o sea quedarse en ese sentido de empujabalones bla 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 solo es un 9 bla 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 es también mentir es también mentir así que insisto les vuelve tan locos les vuelve tan locos cristiano por haber sido la bandera del real madrid que que tal y luego que hay muy poquita preparación ya o sea es como es un ejemplo también julito julio maldonado mundo maldini es también de estos que cuando estaba comentando un partido de mes y había una falta en la frontal del área utilizaba la hipérbole esa de que con messi a veces no sabes si es mejor una falta en la frontal o un penalti evidentemente era una hipérbole pero como todo es narrativa en esta gente nunca decían no chato si messi en realidad marca una falta de cada 12 que estamos contando qué propaganda estamos vendiendo qué mentira estamos vendiendo que es repito es una burrada es una es una burrada de un nivel que yo lo he puesto en twitter a mí te invalida como analista decir que cristiano está fuera del top 5 de la historia lo siento no tengo otra manera de decirlo te invalida como analista toda tu cosa es que otra de las narrativas esto lo hemos hablado en varios vídeos otra de las narrativas que lo habréis escuchado esto esto igual me repito pero qué pasa que así cuando acabe el medio maratón luego os cuento el medio maratón entiendo soul la grana que eres quien pienso que eres en cuanto acabe el medio maratón el domingo que viene voy palmar un poquito un poquito más habitual de todas las gilipolleces de que sería complicado igual un vídeo un día de mis gilipolleces favoritas escuchadas sobre cristiano ronaldo pero yo creo que la favorita yo creo que la favorita mía es que es mentira que es mentira pero sólo marca goles repito sólo es mentira pero pongamos pongamos que no hiciera regates que no diera asistencias que no provocará faltas en definitiva que no hiciera absolutamente todo el resto de las cosas que además de marcar tantos goles ha hecho cristiano supongamos que sólo marca goles que sólo marca goles repito que alguno que no tiene entendederas incluso en este canal que se me cuela alguno me va a decir cómo dices que sólo marca goles y regatea bla bla vale ya lo sé lo que hace pongámonos en eso habéis escuchado alguna vez decir de un baloncestista que sólo mete canastas habéis escuchado alguna vez de un tenista decir que sólo gana puntos que sólo gana sets que sólo gana juegos habéis escuchado alguna vez de un béisbolista ahí me estoy metiendo en un terreno en pantanoso porque no lo conozco habéis escuchado alguna vez de algún béisbolista decir que sólo hace home runs o home runs como diceis como decís ahí en latinoamérica españolizando castellanizando los términos habéis escuchado alguna vez decir que un piloto sólo gana carreras habéis escuchado alguna vez decir que un receptor sólo anota touchdowns a que no a que no porque porque los campeonatos del mundo se ganan ganando carreras los partidos de tenis ganando juegos los partidos de baloncesto metiendo canastas los juegos de haciendo carreras o mejor aún home runs en la nfl se gana haciendo touchdowns vale con este tío en un deporte que sólo se gana nos pueden hablar del falso 9 de lateralizar a su madre de deponer de cuarto pivote a su suegra bla 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 bullshit este deporte hasta que lo reinvente guardiola otra vez sólo se gana marcando goles como coño vamos a decir que en un deporte que se gana marcando goles un tío que es el que más goles ha marcado desde que es tan activo un tío que es el máximo volador de la competición más importante sólo marca goles joder que esto se sigue ganando marcando goles que todas milongas que nos contáis y que cuento de sí bueno fede valverde falló un pase bla 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 no se dejó un pase en el campo bla 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 soy ñaqui angulo y me creo que le puedo dar lecciones a fede valverde hasta que se demuestre lo contrario a esta mierda sólo se gana marcando goles y más goles que el tarao ese que es enfermo de la competitividad y del gol chato no ha marcado nadie dame gente que sólo marque goles dame un asesor de banco que sólo me haga ganar dinero en los fondos de inversión dame a mí esa gente no dame esa gente dame esa gente dame un camello que no corte la farla y la traiga toda pura dame a mí esa gente coño dónde están hostia dónde está así es que ya si es que ya es que ya no sé ni qué decir si es que ya no sé ni qué decir